El incómodo momento de la revisión policial de un hombre quedó registrado en vídeo y se ha vuelto viral por lo que encontraron los oficiales. Lea también, rompe récord mundial en cortar sandías al estilo samurai y la autoridad procedió a cachear al hombre en la búsqueda de algo prohibido y encontraron un sospechoso, bulto. Video incómodo momento durante la revisión policial de un hombre. Foto, a pelea también, golpe de suerte, ganó 7 millones de pesos, compró un raspadito en las imágenes y observa al sospechoso sin camisa y un policía lo palpa por encima del pantalón, ¿encuentra algo ahí? Ese es el momento incómodo, se trataba de sus partes íntimas. PIC.twitter.com barra queauju4u, arroba el diario de Dross, 17 de julio de 2018 El vídeo se ha vuelto viral en muy poco tiempo y continúa circulando por las redes sociales. En esta nota, viral revisión policial bulto vídeo.